¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una nueva lista de lanzamientos! Se acerca la recta final del año y todos los grandes juegos quieren estar preparados antes de la campaña navideña. Tenemos menos que otros meses, pero algunos de los pesos pesados del año, sin duda. Y como esto no es un trabajo para un solo hombre, hoy he traído a la lista de lanzamientos a un cosplayer que ya deberíais conocer, Mike Ballo. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a participar. A ti por poder venir. Pues muchas gracias. Pues si quieres, vamos empezando que hay tela fina que cortar. Vale, perfecto. Te ves con fuerza, ¿no? Sí, sí. Estoy ya listo. Pues vamos a ello. Earth Dawn. Vale, pues el Earth Dawn es un juego que vamos a tener para Xbox One y PlayStation 4. El juego más o menos va de una... La Tierra está invadida por unos aliens llamados EB, no ET en este caso, ¿vale? Sería EB. Y es un juego un poquito así con una estética muy japonesa. Básicamente vemos... Nos va a recordar un poquito a la película El Filo del Mañana. Es un juego en el que los protagonistas se van a vestir con unas armaduras. Es una japonesita rollo Loli y un abuelo. Y van a inflar a palos en un RPG de acción lateral, pues a todos los extraterrestres que se pasen por delante de ellos. Menuda combinación más extraña. Pues sí, la verdad, la verdad. Es curioso. Old Boy. ¿Echas de menos la vieja escuela, Mike? Sí. Siempre me gusta recordar lo clásico. Pues si echas de menos esos buenos tiempos, nos llega este Old Boy, un plataformas en 2D de la antigua escuela, que con preciosos gráficos pixelados, una ambientación de cuento y una banda sonora preciosa, pretende agarrarse muy fuerte a nuestros corazones. Sus desarrolladores han estado, ojito al dato, cerca de 10 años trabajando en él. Y según parece, eso se nota. Para ellos es una carta de amor al pixel art. Veremos cómo de alto es capaz de volar este Old Boy. Super Dungeon Bros. Aquí nos encontramos con un juego multiplataforma, en el que vamos a encontrarnos con un Dungeon Brawler, donde vamos a jugar hasta 4 personas en cooperativo, despejando la mazmorra de todo tipo de horribles monstruos. Nos va a recordar un poquito al Castle Crash, este que es muy conocido. En este caso, visualmente, lo veo muy superior, ya que tiene un entorno renderizado en 3D y tal, que se ve bastante mejor. Así como detalle, el nombre de Super Dungeon Bros., lo he tenido que leer varias veces porque pensaba que iba a salir Super Mario por algún momento, pero se ve que no, que es simplemente una pura coincidencia el vídeo. Con que sea la mitad es bueno que el Castle Crashers yo firmo ya. Pues sí, efectivamente. Super Rad Ray Gun. Pues si Old Boy era una carta de amor al pixel art, Super Rad Ray Gun es, sin duda, un homenaje a los juegos de Game Boy de los 80, y no solo visualmente, porque su jugabilidad, al más puro estilo Mega Man, nos promete dificultades y retos a partes iguales. La historia, pues resulta que tenemos que salvar el mundo mientras nos enfrentamos a malvados robots comunistas. No, si ya se sabe que los 80 fueron años muy confusos. Call of Duty Infinite Warfare Bueno, de Call of Duty que podemos decir que la gente ya no sepa, es un juego que ya todo el mundo conoce, así que me voy a centrar directamente en aquellos aspectos que considero que pueden ser novedosos o interesantes de esta nueva entrega. Considero lo más interesante de todo, que por primera vez vamos a salir del planeta Tierra para inflarnos a tiros con todo lo que nos encontremos en el sistema solar. Vamos a tener también, como siempre, el modo zombie, va a estar incluido. Zombies espaciales. Eso es lo que yo me estaba preguntando, supongo que serán zombies espaciales, y es hasta cuatro jugadores. Y el toque así más llamativo que he visto es que vamos a tener un caza de combate en el que vamos a poder entrar y salir siempre que queramos durante las misiones, y vamos a poder personalizarlo. Eso es algo que me parece bastante novedoso. Sword Art Online Hollow Realization. Título que disfrutamos en el último directo de este canal y que nos traslada de nuevo al universo de Sword Art Online, uno de los animes más odiados y amados de la historia a partes iguales. Como ya vimos en el directo, el juego es un JRPG disfrazado de MMO que nos promete sumergirnos en el mundo, los personajes y las aventuras de esta fantasía nipona. ¿Fan de Kirito y Asuna? Pues este es tu juego, si no, a otra cosa mariposa. Robinson The Journey. Aquí nos encontramos con un juego exclusivo de PlayStation 4 y diseñado especialmente para realidad virtual. Nos vamos a meter en la piel de un chico que se llama Robin y se estrella su nave en el planeta Tyson III. Nuestra misión va a consistir en sobrevivir y descubrir y explorar prácticamente todo el planeta. Es un planeta muy Jurassic Park, tiene muchos dinosaurios y visualmente es bastante atractivo el juego. A mí lo que me asusta es que el planeta se llama como Mike Tyson, eso puede ser muy malo. Pues sí, la verdad que sí. Tygrani. El mal ha ganado, el bien ha caído frente a las fuerzas oscuras y es hora de revelarse a las hordas del mal en este título a lo diablo de los creadores del épico Pillars of Eternity. ¿Seremos el héroe de la historia o seremos el villano? Solo a nosotros nos toca decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado, pero este Tyranee promete muchas horas, mucho rol y una trama de proporciones épicas. Yesterday Origins. Bueno, aquí agarraros porque es una precuela y a la vez una secuela del juego Yesterday o también conocido como New York Crimes. Toma. Eso sea, es difícil de decir cómo vamos a coger esto. Pues bueno, vamos a tener un poquito de antes, un poquito de después, un poquito de todo. Es una presuela. Es una presuela, efectivamente. Lo más curioso que me ha parecido es que el juego está basado en España, igual que la desarrolladora es española, y lo han ambientado en España tanto en la actualidad como a finales del siglo XV. Por lo tanto, considero que es un juego digno de darle una oportunidad. Uy, un ministerio del tiempo, por aquí tenemos. Pues sí. Candle. Por fin, parece mentira, pero al fin. Tras más de un año dando por saco que si aparezco en la lista de lanzamientos una, dos, tres veces, por fin el título español Candle sale a la venta. Y por Dios, vaya que se ha merecido la pena la espera. Estábamos deseando poder vivir esta aventura en la que nos ponemos en la piel de Teku, un gracioso personaje que deberá resolver puzles y misterios con tan solo la ayuda de una solitaria vela. Además, el juego es precioso y nos promete una historia de las que atrapan. Da igual todo lo que hayas tardado en llegar, Candle. Ahora que estás con nosotros, no te vayas muy lejos. Dishonored 2 Uno de los pesos pesados del mes, o por lo menos uno de los más esperados. Segunda parte de uno de los juegos más aclamados de los últimos años que nos devuelve a este universo que tanto bebe de Half-Life y de los antiguos Thief para presentarnos a dos personajes jugables que dotarán de gran variedad todo el juego. ¿Irás a saco o serás sigiloso y no matarás a nadie? La elección es solo tuya, Mike. Silence ¿Estás preparado para vivir una aventura de magia y hechicería de la antigua escuela? Pues prepararos para adentraros en el mágico y precioso mundo de Silence, secuela del precioso The Whispered World y que nos promete una aventura de fantasía como las que escasean hoy en día. Diferente a su anterior entrega, pero igualmente precioso. Silence nos propone salvar un mundo que vive entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. ¿Aceptáis la llamada? Renoir Este juego está basado en las más puras historias del cine negro. La historia nos va a recordar mucho a otro juego de no hace mucho tiempo, en la que un detective ha sido asesinado y vuelve en forma de espíritu para resolver su propio crimen. ¡Me suena demasiado! ¡Murder! ¿O Ghost Trick? ¿Cuál de todos? No es una historia muy original, pero sí podemos decir que es una aventura gráfica en dos dimensiones bastante atractiva visualmente. ¿Es eso? Vamos a tener un montón de puzles para ir recordando y reconstruyendo los últimos momentos de vida para saber quién nos mató. Curiosamente, la estética mola, pero la historia, pues oye, parece que ahora va a empezar a investigar los crímenes de todos los muertos. ¿O qué es esto? Pues sí, un poquito repetitivo. Pokémon Sol y Luna. ¿Qué decir a estas alturas de Pokémon Sol y Luna que no se sepa? No solo estamos en el 20 aniversario de la franquicia de los monstruitos portátiles, ni en el año en el que la Pokéfiebre ha vuelto a todo el mundo gracias a la hora ya casi olvidado Pokémon GO. No, este es el año en el que Sol y Luna salen a la venta, las dos ediciones más ambiciosas de la franquicia en años y que llegan cargadas de novedades. De nuevas criaturas, de una nueva región por recorrer y de miles de misterios y sorpresas que nos aguardan. Así que, una vez más, yo os digo, amigos míos, ¿estáis preparados para haceros con todos? Watch Dogs 2. Esta vez nos encontramos en una secuela de Watch Dogs 1, como no podía ser de otra manera, en la que Boogisoft nos trae a Marcus, un hacker que luchará desde las nuevas tecnologías. Esta vez, de una manera más activista, un poquito más, han intentado buscar un poco la cercanía con el jugador. No sé a qué tipo de activismo se refiere, pero vamos a hacerlos en la ciudad de San Francisco, que como dato curioso es una ciudad muy poco explotada en el mundo de los videojuegos, por lo que vamos a encontrarnos con un paisaje, unos mapeados muy poco vistos. Guay, eso mola. Podía ser que los malos fueran los de Ubisoft y tuvieras que deshacer todos los bugs que hacen en sus juegos. Sería una misión entonces bastante difícil. Yo dejo material para Watch Dogs 3 aquí. Home Free. Llevo esperando este juego, Mike, desde el día que supe que existía. Wow. Y no solo por su estética llamativa, que es simple pero muy característica, sino porque Home Free nos pone en la piel de un perro abandonado en una gran ciudad. Solo, asustado y perdido, deberemos tratar de sobrevivir en la ciudad, haciendo amigos, escapando de nuestros enemigos, que por supuesto son ser gatos, e intentando encontrar alimento allá donde podamos. ¿Quieres ayudar a este perrete a sobrevivir en la ciudad? Yo es que no puedo esperar ni para probarlo, joder. Steins Gate 0. Este nos encontramos con otro título más de PlayStation Vita, la gran olvidada, la gran marginada, que como siempre nos encontramos en un título de un juego ajaponesado como él solo. Va a ser una novela visual en el que... A ver cómo lo puedo explicar para que os entendáis. Cuidado. Vamos a averiguar lo que ocurrió al no poder salvar de la muerte a uno de los personajes de la anterior edición, que no voy a decir para no hacer spoiler a los que no lo hayan jugado. Muy bien, muy sencillo. Así que nos vamos a encontrar en la línea temporal beta de los hechos sucedidos en Steins Gate's Epigraph of the Closest Curve. Pues ya está, pa' fans. Para que le guste. Cartoon Network Battle Crashes. Los pesos pesados del actual Cartoon Network se dan cita en este beat'em up 2D de jugabilidad clásica en la que los personajes favoritos de la animación se dan de tollinas mientras repartimos mamporros a todos los malos. Tito Yayo, Hora de Aventuras, El Asombroso Mundo de Gumball, Clarence, Historias Corrientes y Steven Universe se unen para hacer las delicias de los más pequeños y ya de paso sacarnos unas cuantas risas. Uno obligado para los amantes de las series de animación, aunque debo decir que sigo echando de menos a los tres protagonistas de Somos Osos. Pero qué más da, soy muy puntilloso, ¿qué le vamos a hacer? Ojo, Final Fantasy XV. Bueno, aquí hace falta hacer un pequeño parón. Yo, para en rotatillas. Sí, antes de que alguien se eche la mano a la cabeza. Yo soy un gran fan de Final Fantasy. Comencé a jugar en Final Fantasy VII, luego pasé al VI, me hice todos los retros, luego avancé 8, 9 y todos. Los he jugado a todos. Me habéis visto de cosplay de Skull Lionheart, me habéis visto de cosplay de Noctis, de Final Fantasy XV. Es un juego al que le tengo mucho cariño, una saga que tengo una gran colección. Pero, ¿qué decir de Final Fantasy XV? Bien, para empezar, Final Fantasy XV lleva en producción, que posiblemente más en la Tierra que algún posible suscriptor que nos esté oyendo. Final Fantasy XV. Efectivamente. Final Fantasy XV comenzó con un CGI en el que salía Noctis, bajando una especie de edificio, infrándose a tiros con alguien, con una especie de soldados. Se llamó la saga o el mundo Fábula Nova Crystallis, del cual un poco después apareció Final Fantasy XIII, el nefasto Final... Bueno, perdón, el Final Fantasy XIII y el bueno Final Fantasy XIII 2. La primera vez que una segunda parte estuvo mejor que la primera, para mi gusto. Pero, ¿en dónde encajamos Final Fantasy XV en todo esto? Pues bien, lo encajamos en el que en algún momento dicen, pues bueno, Fábula Nova Crystallis no es un mundo, no es nada, así que el nombre lo cogemos, lo olvidamos y sacamos Final Fantasy XV. En el que nos vamos a poner en la piel de un príncipe, con su boyband, con un grupo de escoltas, que van a ir en su coche al más puro estilo bailarines K-pop a recuperar su reino. Medieval el reino. Sí, sí, es algo extraño, la verdad. El juego visualmente es una pasada, el juego y aparte para entenderlo hay que ver la peli King's Slave, que ya está para verlo de maneras legales y de maneras poco ortodoxas. También tenemos una serie de anime también para recompletar la historia. Y bueno, así como detalle, pues el juego se ha sacado en varias ediciones ya, las coleccionistas ya están por Wallapod sobrevaloradísimas, ya han hecho especulaciones. Y pues nada, el juego vamos a encontrar con un mundo abierto, nada más empezar, que es algo novedoso en Final Fantasy. Hasta ahora, en pocos juegos, hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar un Final Fantasy donde nada más empezar podemos recorrer gran parte del mundo. Aunque sí han afirmado que esto poco a poco se va a ir acortando y vamos a tener un juego un poquito más en lineal en la parte central y final del juego. Habrá que ver. Esperemos. Yo tengo fe en el juego todavía, no me queda mucha después de tantos años, pero todavía espero algo bueno. A ver, ¿con qué nos sorprende Square ahora? Pues sí. The Walking Dead, A New Frontier. Es hora de regresar. Es hora de volver a ver a Clementine y cómo sigue su historia en el desolador y terrorífico mundo de The Walking Dead, con el que los chicos de Telltale Games nos atraparon hace años. Tercera temporada de esta serie de aventuras gráficas episodicas que, como novedad, nos permitirá controlar a dos personajes mientras tomamos decisiones crueles y buscamos sobrevivir un día más en este infierno. Joder, Clem, ya te estaba echando yo de menos. Y eso es todo, Mike. Me he descargadito de cosas, ¿verdad? Pues sí, bastantes títulos interesantes. ¿Bastante cosas y qué te vas a comprar? ¿El Final Fantasy XV? Sí, lo tengo reservado en la edición coleccionista. Vale, amigo. ¿Y alguna cosita más? Pues la verdad que no me ha llamado mucho atención ningún otro. Por ahora con Final Fantasy XV voy ahí bien. Además, vale lo suyo ya en la edición coleccionista. Hay que reservar. Bueno, yo estoy suscrito a The Walking Dead, Pokémon y el Old Boy tiene también muy buena pinta. Así que habrá que darle una oportunidad. Bueno, Pokémon también ese sí lo tengo reservado. De verdad, no lo había tenido en la cabeza, pero mi novia sí lo tiene. Ella lo tiene ya reservado para jugarlo. Y bueno, chicos, muchas gracias por pasarte por el canal, Mike, por ayudarme a confeccionar la lista de lanzamientos. ¿Y cómo puedes saber esta gente más de ti, oye? Pues bueno, ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado. Me lo he pasado muy bien. Y para saber un poco más de mí, pues bueno, puedes seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook. Me puedes buscar como Mike Valo. Estoy igual en todas las redes. Y también tengo un canal de YouTube en el que hago reviews de trajes de cosplay ya confeccionados, o sea, de tiendas, reviews de lugares frikis y tal. Y bueno, pues os animo un poco a pasaros y a echar un ojo. Pues ya sabéis, chicos, pasaros por el canal de Mike y darle recuerdos de nuestras partes. Pues nada más, chicos, dejadnos en los comentarios si os vais a comprar alguno de los juegos de este mes. Dadle al like y suscribiros, que ya que estáis, pues no vendría mal. Y pasárselo a todos vuestros amigos, para que vean tan bien esto. Nada más por aquí. Nos vemos en el resto de vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!